Música Tan solo quedó al fin El viejo maniquí Donde probabas tú La sede de un chifón Que llamó la atención A todo quien te dio tu cuerpo Y ahora Y ahora quedo allí Tirado en un rincón En el viejo desván Guardando la emoción De cosas que no están Y vuelvo a recordar Las horas de belleza Y creo revivir En lo que ir y venir Tu cuerpo de mujer Buscando por doquier Nueva figurina Para poder lograr decorar tu belleza Y yo desde un rincón Contento con pasión Tratando conseguir con gran preocupación Algún nuevo color Que luego te pondrás Y lucirás coqueta Las lágrimas Las lágrimas empañan la visión Y veo mi rincón El viejo maniquí Aquella Aquella Que lo quise Dime tú Dime tú ¿Por qué me abandonaste? ¿O acaso? ¿O acaso no lograste las cosas que soñabas? ¿No vistes? ¿No vistes con qué ganas que yo trabajaba? Luchando sin descanso Para darte mi abrigo ¿O acaso? ¿O acaso? ¿O acaso no entendiste? ¿No entendiste? ¿Que te amaba? ¿Cómo te ama un amante? ¿Cómo quiere? ¿Cómo quiere un amigo? ¿Mas tú? ¿Mas tú creíste que era reina? Sí Que era reina Que yo tu escravo Debía darte todo Y así Y así Te di mi honor Y me amulaste Me amulaste Y te regalé todo Te di mi sangre Mis sentidos Mis caricias Y tú Y tú Todo lo tomaste Y me amulaste Más Más cuando te pedí un poco de amor Tú Tú sin mirar hacia atrás Te marchaste Devuélveme el amor Dame la vida Dame la vida Que te di Dame los sueños Devuélveme el corazón Aquí a mi pecho Que ya vacío Sí Ya vacío Y ya deshecho de llorar Se acuerda Se acuerda hoy de ti Te di mi sangre Mis sentidos Mis caricias Y tú Y tú Todo lo tomaste Dame el amor Sí Dame el amor Dame la vida Dame la vida Que te di Dame los sueños Devuélveme el corazón Aquí a mi pecho Que ya vacío Y ya deshecho de llorar Se acuerda Hoy de ti Dame el amor Dame la vida Gracias Joder Llegó Llegó Äxico Llegó Ll gedaan Azont Fijo